Hey, que pasa chavales y chavalas, hombres y mujeres, niños y niñas del mundo, que tal, muy buenas Yo soy Vegetta27 y estamos en un nuevo video de Ollans Gente, como están, como están ustedes? Empezamos, continúa, de hecho, continúa, empieza, más bien, la pesadilla Os apuntáis, parece que ya ha dicho, ostras, Vegetta, ostras, Vegetta, ostras, Vegetta Nos aproximamos al pueblo, a un pueblo fantasma, diría yo Parece que un pueblo fantasma, pero no lo es, os lo aseguro Está lleno de peligros, que nos hace echar a la esquina En cada esquina, en cada rincón, que nos hace echar a un guarrito Con una escoba, esperándonos con una escoba en la mano, para zurrarnos bien Y la banana XD Nunca sabe Nunca sabe, cracks Entramos Y aparcamos Ok Guarrito ya aparcó ya el coche Vale Salimos pues Cogemos todos los artículos Esto que es mucho texto, que lo va a leer su madre Dos pilas La cámara Ok Vale Salimos del coche Y nos aproximamos Estos son los objetivos Vale Y ver el pata analógico Notas Documentos Así nos agachamos Miramos que hay Aquí dentro primero, vale Esto se supone que es el Esto del guarda Vale El puesto del guarda Puesto de vigilancia La garita Ok Y nosotros Somos los más raros Los más más raros Había un botón para correr Pero no recuerdo cuál Que no, que no Que no le falta Recargar nada Nene Vale Este El N1 No me acordaba Chicos Perdón Y chicas Vale Entonces Agacharnos Por aquí Ok Men Vale Un asterisco para abajo Ah vale Esto es para alejar Para acercar O para alejar El zoom de la cámara Ok Voy a ponerla Para quitarla Vale Vale Estoy familiarizando Primero con Con los controles Vale Del juego Hace tiempo que no lo juego Pues me estoy intentando Familiarizar De nuevo Lo que es con los controles De acuerdo Chicos Chicas Ok 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 Vale Damos el salto Subimos Estamos arriba Caminamos Por los andamios Una de estas Era para poder subir En una ventana ¿Dónde era? Aquí Aquí Subimos Vale Vale Se nos va la luz Y Tengo que utilizar La cámara La cámara Espía Abrimos puerta Vale Miramos Miramos Vemos Que hay Las diferentes estancias A ver Guarrito Busca algún Guarrito Uy Casi de ese ruido Casi de ese ruido Cracks Oh my god Madre mía Que susto Me ha pegado Un niño Eso ha sido Un niño rata Seguro Está bloqueado Entonces Deberíamos poder Pasar Por aquí Ok Continuo Esta puerta Se ha cerrado Cuidado Vale Debería poder Pasar Por ahí Arriba Subimos Vale Perfecto Y continuamos ¿Escucháis eso? ¿No? Ahí Supongo Quiero pensar Que lo habéis Escuchado Que lo habéis Oído Está todo cerrado Por lo que veo Quiero pensar Que esperas Au Que susto Niño Que susto Me ha pegado No me lo esperaba Que susto Colega Ay dios Que susto Me ha pegado Niño De esto Que el de repente Está todo Tranquilo Tranquilo Y de repente Te meten el susto ¿Sabes? Ay señor Tío Que susto Me ha pegado Bro Uff Por dios Que mierda Eres tú Sin Allí te quedas ensartado, bro. Necesitamos pilas, ¿eh? Estoy sin pilas. Estoy sin putas pilas. Necesito pilas. Y la necesito ya. Estoy sin putas pilas y la necesito ya. Está cerrado. Quiero pensar por aquí. Me acuerdo de este marrano. Ah, tío, qué hostia. Pero es así la historia, chicos. Tranquilos, ¿eh? Es así. Y chicas, no os asustéis. Es así. Y quién eres tú? Y quién eres tú? Marrano. Gua, guarda. 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 ¡Sala Heu! ¡Sala Heu! ¡Sala Heu! Es el siguiente juego que tengo pensado traer El Silent Hill 2 Se lo prometí a mi princesa y... Voy a cumplir, obviamente Hay pilas por aquí No hay putas pilas por aquí, bro Esto no se puede romper, claro Ahora se encuentra por aquí Está bien Dime que hay pilas por aquí en algún sitio, please Pilas, pilas, pilas Pilas, por favor, pilas, por favor Dime que hay pilas en algún sitio, por favor Esto no lo llevo ¿Pilas? ¿Hay pilas en algún sitio? ¿No hay pilas? ¿En serio? No hay pilas No hay pilas, bro No hay putas pilas Ok, bien ¡Qué ilusión! Sin pilas, mal rollo, nen Este está cerrado Y yo sin pilas, crack Y yo sin pilas, crack Este tiene pinta de ser un cabrón Tú tienes pinta de ser un cabrón, ¿verdad? Sí, tienes pinta, sí Tienes pinta de ser un guarro ¡Hostia! Aquí hay un jarto Ahí hay otro Ahí hay otro, pensando Buah, están viendo el canal put El canal plus, no, el canal put Están viendo el canal put Y no hay pilas, ¿eh? No hay pilas por ningún sitio, chicos No hay putas pilas en ningún sitio, cracks Esto es lo que más me jode No hay pilas por ningún sitio ¿Y ahora qué hago yo sin pilas, niño? ¿Qué hago yo sin pilas, niño? Sin pilas no se puede a ningún lado, cracks Oh, shit Sin pilas, cracks Mal rollo Mal rollo repollo Sin pilas, mal rollo repollo Mal rollo repollo No tengo pilas Necesito pilas, por favor En algún sitio Baterías Pilas, por favor Pilas, por favor En algún sitio tiene que haber pilas ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Dónde que hago el conde? ¿Dónde están las malditas pilas, niño? No las veo Dime que hay pilas en algún sitio, por favor Oh, shit No hay pilas, niño No hay pilas, niño rata No hay pilas No hay pilas en ningún sitio No hay pilas en ningún sitio LOL, chicos, LOL No hay pilas en ningún sitio, no me lo puedo creer ¿En serio? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Sin pilas qué puto hago? ¿Qué puto hago sin putas pilas? Oh, my God Estamos sin pilas, chicos Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Si tiene una tarjeta Ahí va Si tarjeta la llevo Como que me llamo Vegetta Como que me llamo Vegetta la tarjeta la llevo Outer Poner la bajeta Abrimos ¿Y dónde está? Documentos Documentos Notas Notas Está cerrado para taliband Pues acaso he cerrado el frontelo ¡Ah! ¡Qué susto, tío! ¡Hijo de puta! Eres un guarro, ¿sabes, no? ¡Suelta, barrano! ¡Suelta tu puta madre! La tarjeta no es tuya, es mía ¡Guarro de mierda! ¡Dámete una patada en todo el poto! ¡Puto! ¡En todo el poto, sí! ¡Dámete una patada en todo el poto, guarro! ¡En todo el poto! ¡Oh, puta! ¡Dámete una patada en todo el poto! ¡Dámete! ¡Qué marrano! ¡Puto guarro! Esto debe ser tu prima la de Trujillo Mira, mira los ojos pequeños ¡Eh, guarrita! Este es el guarrito No, este es el guarrito ¡Ja, ja, ja, ja! Y este... ¡Uf! ¡Uf! No se sabe ¡Ja, ja, ja! Pero es sospechosa la cara, crack ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Que nos dejamos por aquí ¿Habrá pilas por aquí? Alcalinas Para llevarme En algún sitio, cracks ¿Qué va, tío? Es que no hay pilas por ningún lado Necesito más 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 speed Necesito Más 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 Speed Necesito Más Más ¡Ay, Dios mío! No veo una mierda, niño No veo una mierda, niño ¡Uf! No veo una mierda, niño No veo una mierda, niño Rata No veo una mierda, ratón Y claro, por aquí no hay pilas Está el teléfono Ni batería, ni una Hay que joderse Hay que joderse, cracks ¡Oh, shit! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, rata? Un tío Un pesado Me voy ¡Qué la pena! ¿Habéis visto eso, no? ¿Habéis visto eso? Supongo Quiero pensar que lo habéis visto Uf, qué miedo, niño Qué miedo, niño Rata, tío Dime que la tarjeta Sí, bien, bien Cierro, cierro Que le den Que le fui un puto pe Dime que batería es por aquí En algún sitio, por favor Vamos a hackear A hackear Windows Vamos a hackear YouTube, chavales Es Satan el que me da más Satan es el que me da más, tío ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Qué miedo, niño Ahí viene Ahí viene Satan el que me da más Ahí viene, ahí viene, niño No, no, no Me escondo Es con el T-Vegeta Está ahí, ¿eh? El hijo de puta está ahí, ¿eh? Bueno, mira lo que fue ese hijo de puta No, mira, ahí está bien Me mires aquí, ¿eh? Menos mal, creo que me he metido en mi elevia Menos mal, tío No sé ni cómo me lo he hecho Me llego a meter ni la otra Y me trinca El hijo puta Pírate, barrano, pírate Dios, qué feo eres, cabrón Uh, tengo miedo de salir, eh Chavales, si me come Siga ahí, eh Yo por si acaso no salgo ¿Lo escucháis? ¿Lo estáis escuchando, no? Me quedo aquí, es que estoy acojonado Estoy acojonado, el guarrito está acojonado El guarrito ahora mismo está Está acojonado Y es que no saldría, yo me quedaría aquí hasta el año que viene Hablando con ustedes Disfrutando del directo Del video, del gameplay De este estreno Yo me quedaría aquí esperando Como Kirka Campero A lo Kirka Campero Pues tengo un video por ahí Subido también Aparte Lo tengo en privado ¿Vale? Te lo voy a poner en estreno ¿Eh? Y es una sorpresa ¿Vale? Una sorpresa No voy a decir que es Porque claro Si lo digo aquí Ya os esperáis Lo que voy a subir Y para que no os lo esperéis Es interesante Eso sí Es interesante El video En sí Es interesante Cracks Os lo aseguro Os lo recomiendo A Vegeta Corre Vegeta Cerrado niño Cerrado niño rata Me vuelvo Me vuelvo ¿Habrá alguna batería Aquí tío? Es que claro No he mirado tampoco Si baterías o no Esto nos va a esconderse Dime que baterías En algún sitio Tío Por favor Y una puta batería Esto es increíble Crack No va a haber una puta batería Para llevarme Una puta pila Para la cámara No Pues no chicos Cerrado Abierto Pero claro No veo nada No veo una mierda No veo tres en un burro No veo tres en un burro Ese es el problema Que no veo tres en un burro El guarrito No ve tres en un burro Ahora mismo Jejeje Oh shit Es como jugar A la gallinita ciega ¿Dónde te harás? ¿Dónde te harás? Es que Claro Con la cámara Se ve poco Y sin ella menos De esto trata Este juego Me ha abierto una puerta Ahora hay que saber Si la buena Oh shit ¿Qué es esto? No sé ni ¿Por dónde estoy tirando Chicos? Muy bien Aquí abajo A ver qué hay Aquí no hemos tirado Por ejemplo No he mirado Lo que hay aquí abajo Esto está cerrado Por aquí Tiene pinta De que se puede pasar Hostia Y tiene pinta De que hay algo Por aquí Y no bueno Esto es eso ¿No? Hostia Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que era una mierda No lo traes en un burro Vale Se puede Aquí hay algo Pero claro Esto no se puede Accionar Algo le falta Esto El que No tengo muy claro Pero algo le falta Es que no veo nada Tampoco No es una mierda Yo no veo nada Al menos Yo al menos No veo nada No sé vosotros Pero yo Veo bien poco Bien poco Estoy por reiniciar Os lo seguro Estoy por reiniciar Pero es que no veo una mierda Tío No veo una puta mierda Sin pilas menos Vaya Este es el encanto De este juego ¿Qué es esto? Vale De justo No sé dónde le da Pero justo Me ha venido bien Cracks ¿Habrá alguna batería Por aquí? ¿Habrá alguna batería Por aquí? Dime que sí ¿Qué va, niño? ¿Qué va? Ni una puta batería ¿Cómo le va? Aquí hay una Salvado Salvado por la campana Tracks ¡Hostia! Un payaso Que le den por el culo, niño Que le folle un puto pez Al payaso ¿Quién me escondo yo? Está aquí, ¿eh? Está aquí el payaso Es como mira, ¿eh? Es como mira, ¿eh? Es como mira La tontao, ¿eh? Sí, mira, mira Mira que no me vas a encontrar Tú, mira Mira, gitano Mira Mira todo lo que quieres Mira lo que hay aquí Mi tesoro Una Y dos Ya tenemos dos baterías Esto es, vamos Como era un paño, niño Las baterías Como era un paño, ¿eh? Como era un paño En esto Abrimos Me da justo con el sitio ¿eh? Ni agrede Esto ni agrede Otra batería La llevo Está aquí, seguro Necesitamos que está aquí Bien, ¿eh? Me escondo Le damos la batería Guay, guay Esperamos a que venga Gilipollas Escucháis, ¿no? Está aquí El tonto está aquí Lo veis, ¿no? Hasta ahí ¿Preparado? Por si tengo que seguir corriendo Abrimos la taquilla de la derecha Mientras no miren esta Va muy bien Creo que se va, ¿eh? Creo que el idiota se va Vale, vale Sí tiene pinta De que se va Tiene pinta De que se ha pilado Otra batería Que me voy a llevar Esto es como era un paño Estas cosas Hay que llevárselas, niña Son como era un paño, colega Y otra Bravo O hay muchas O no hay ninguna Cerrado, niño ¿Lo le inserió? No me lo creas Sí, sí, cerrado Cerrado Obvio que está cerrado Es obvio que está el chapado Y aquí no hay nada Oh, shit Me piro Que te den por el culo, rata Puto niño, rata Puto niño, rata Me va a matar Adiós No, claro No hay pena Por no correr, niño Por no esconderme Eso pasa por no esconderme Y lo tenía, ¿eh? Tío, lo tenía No me lo puedo creer Ya lo tenía, colega Otra vez Otra vez Le tengo que dar a los interruptores Buscarlos Otra vez Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito Aquí hay uno Aquí hay una batería Que me ha ido a liar Cuidado, ¿eh? Va a entrar, ¿eh? El gilipollas entra Que te fue un pez Que te den Que te den Que te den ratas Que te den niño, rata Aquí no me coges 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 Aquí no me pillas Gilipollas Te lo aseguro, bebé Aquí no me pillas Tonto Que no me coges Tonto Tonto al culo Te chinchas Que aquí no me coges Alejo Alejo Cuidado, lo tengo pegado Al tonto Al tonto.com Lo tengo pegado Vamos Tenemos aquí otra batería Me la llevaría Vale, perfecto Creo que son dos interruptores Los que hay que accionar No hay mucho caso Pero Me suena que eran dos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Esto está mirando A la del lado Creo Vete hijo puta Vete 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 trolebus Creo que se ha ido Parece 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 que se ha ido Ahí viene, hijo de puta Claro que ahí viene Míralo Mira dónde está el guarro Me ha pillado Hijo de puta Claro que me ha pillado Tu puta raza Marrano de mierda Oh, qué hostia Mete buenas coces, eh De quincoces Cuidado con el de quincoces Su madre Pues son más Había que darla más Con lo que veo Con uno no vale O sea, con dos no vale Creo que eran cuatro Sí, cuatro Eran cuatro Tres o cuatro eran Hija puta Su madre Complicado, eh Pero no imposible Imposible ni nada, muchachos Esta batería No va a llevar Porque puedo Y porque quiero Busca trabajo a ti Hijo de puta Perro Va, cerrado Lol Correte Claro que eran cuatro Interruptores O sea, tres Que diga Aquí hay uno Aquí creo que hay otro Está aquí Dos Lo llevo El cerdo está ahí Cuidado Luego del cerdo Que estaba, eh Vale Vamos a replantear un poco La estrategia, chicos A replantear un poquito La estrategia Peña Vale Replanteamos Tranquilos No pasa nada Se puede Se puede ganar Esta vez Sí se puede ganar Vale Pensamos que no nos mate A la primera Esas cosas El guarro este De mierda Está aquí Está aquí El hijo puta Está aquí Y un huevo, niño Y un huevo, niño Rata Ahí Ahí que viene el ratón Perro, eh Le cargamos Le cargamos la botella Vale Tranquilos, eh Es hasta chulear De la posición A los gilipollas Está ahí El guarro está ahí El guarro está ahí Hola, puto Ahí, metes buenas hostias, eh Mete unos palazos Que apagué Niño rata Puto rata De los cojones Puto niño rata De mierda No veas Que palazos Mete al ratón Y me ve El guarro me ve Estoy muerto otra vez Estoy muerto otra vez Joder puta No te vegeta No, guarro Hijo de puta Me ha dejado caldente Me ha dejado el día De tres hostias Me ha dejado el día Casi me revienta El chaval Me ha dejado el día El puto, eh Aquí no me va a encontrar No te lo digo yo Pero Sería mucha casualidad Guarro de mierda Con ella No es Esto me lo llevo A ver si el interruptor Ya hemos dado Nos falta un tercero Que no recuerdo exactamente Donde coño estamos Vale Creo que era aquí Y aquí, aquí chicos Tenemos el interruptor Y la batería Esta me la llevo Ahora donde era el puto Recargamos la batería De hecho la cámara La recargamos ¿Vale? Estar por aquí, eh Míralo, míralo Buah Me ha visto Joder puta Claro que me ha visto El guardia Corre de Z Corre Vegetta Corre Vegetta Corre Vegetta Buah Dios Estoy muerto Estoy muerto Buah Que pena Ya lo tenía Son tres interruptores Hay que saberse lo de memoria Yo de memoria no me lo sé Es el problema Por lo menos Hay un checkpoint Que si no, tío Qué movida, nene Qué movida, nene Hay que acordarse Por donde coño era Porque yo Tampoco me acuerdo En donde era Ahora No recuerdo exactamente Donde coño era Ahora el que está perdido Soy yo ¿Quieres un mapa Vegetta? Qué graciosos Donde coño eran, eh Es que no me acuerdo Estoy perdidísimo Ahora mismo estoy Perdidísimo Un guarrito perdido Tienes un rato para el moncillo Para escogilipollas Tienes un rato para el moncillo Para escogilipollas Por ahí voy para afuera Ah, claro Pero igual me interesa ir para afuera, nene Igual es por aquí Chicos Igual era por aquí, cracks Está cerrado Igual era por aquí Una vez que le das a la electricidad Esto debería de funcionar O algo de esto Coño, lol No funciona Jeje Y eso que he puesto la electricidad, nene Ah, igual había que ir aquí A los ordenadores Ahora que tengo Igual, eh Que no me acuerdo Vale Vale Vale, chicos Y chicas Claro, no me acuerdo exactamente Cómo coño era esto Ando perdido Ando un poco perdido Ahora Está cerrado Cerrado Todo cerrado, chicos Está cerrado A lo mejor es por aquí A lo mejor es aquí, eh ¿Qué es aquí, sí? Sí, es aquí Sí, es aquí, sí Perro Perro Es sorrido Ahí aquí Más raro Mira qué cara loco Tiene Aquí me recordará Un guarrito, ¿no? Toca algo Jeje Auxen Bueno, vamos a terminar Este empleo aquí Espero que os haya gustado Me lo podéis dejar Como siempre En los comentarios Like Para nuevos Videodirectos Y nos vemos En próximos Videodirectos Chicos, chicas Un placer Como siempre Adiós Peña Bye-bye Bye-bye Still bye Oh, shit Saldremos de aquí la próxima, eh Veremos A ver Respuestas En el siguiente video Directo